¿Qué tal amigos? Nuevamente a sus amigos de Arturbo Ya estamos de vuelta Pues ahora con esta motocicleta El cliente nos refiere que se le quedó sin aceite Ya revisando nos percatamos Que se dañó lo que es Nuestro eje principal de transmisión Se le botó lo que es el retén Y pues que llego el daño Vamos a desarmar Completamente el motor Para ver cual fue la situación Que lo que hizo que se amarrara Al mismo, ok Bueno pues síguenos y vamos a la obra Lo primero es retirar lo que es Nuestro asiento Para retirar lo que es Nuestro tanque Hay que tener mucho cuidado Hay que anticiparnos a los daños Amigos ya que Pues algunos clientes Desafortunadamente Descubriran Perdón por el ruido amigos Pero Como aquí están Construyendo el nuevo aeropuerto Aquí cerca Pues Un poco de ruido Con lo que son los camiones de volteo Habíamos sentado un poco Pero Ya estamos de vuelta Síguenos apoyando Muchas gracias a todos aquellos Que nos siguen Apoyando Que nos regalan sus likes Y Que pues están Al pendiente De lo que vamos subiendo Bueno pues vamos a retirar tanque Lo que es Todos nuestros plásticos Para Desmontar lo que es nuestro motor Y Regresamos en un segundo Ya que hayamos Desmontado Ya retiramos todos los plásticos El tanque Lo que de alguna forma Pues Nos estorbaba Para realizar el trabajo Bueno y les comento Que ahorita A la hora de retirar Lo que es nuestro aceite Pues aquí Encontramos Estas partes Que aparentemente Son de lo que es nuestro Filtro centrífugo Pues vamos a revisar Ahora vamos a retirar Lo que es la tapa Del lado del clutch Para Verificar que daño Encontramos aquí Lo hacemos así Paso a paso Ya que Podría ser Que no sea necesario Abrir completamente El motor Afortunadamente Traía todavía Un poco de aceite Entonces Pues eso es Una buena señal ¿No? Puede ser que no No del todo Se haya dañado Completamente Nuestro motor Pero no ¿Qué creen que? Pues no Si esta parte Va a ser De la parte interna Ya de este lado Aquí están Nuestros filtro centrífugo Vamos a tener Que retirar Totalmente Todo lo que es Cilindro Cabeza Desmontar El motor Completamente Para verificar De donde fue Esa parte dañada Esa parte de piezas Que les acabo de mostrar Por este lado Aquí tenemos El clutch El filtro centrífugo Lo que es nuestra bomba de aceite Con esta cadena Y lo que es nuestro selector de cambios Lo que es la flecha de cambios Y la flecha de lo que es nuestro crank Bueno pues Vamos a continuar Vamos a retirar Lo que es De una vez Lo que es nuestro clutch Nuestro embrague Lo que es este Engrane de Cingüeñal Vamos a liberar la caja Y pues vamos a tener que Desarmar Completamente Para verificar De donde son estas piezas Que encontramos Este Rotas Bueno Pues vamos a seguir Desarmando Y regresamos En un segundo Muy bien Pues continuamos Desensamblando Amigos Parece ser Que el daño Si fue un poquito Más grave De lo que esperábamos Pero No lo vamos a saber Hasta que tengamos Completamente Desarmado Este motor Ya retiramos El centrífugo Ya ahorita Estamos Desarmando Un super clutch Tenemos que quitar Una parte De enfrente Del cuadro El escape Vamos a retirar El embrague De una vez Todo lo que está De este lado Pues para Desarmar Completamente El motor Es preferible Desarmar Aquí ahorita Lo que es Cabeza Cilindro Quitar De este lado Todo lo que es El sistema De embrague Del otro lado Vamos a retirar También la tapa De lo que es Nuestro sistema De carga Lo que es El estator Y Dejamos Solamente El El cárter Principal Para Desmontar Solo Para que pese Menos Y porque Pues Le avanzamos Un poco Antes de bajarlo Completo Ya a la hora Del armado Si ya Es preferible Armarlo completo Y Montarlo Así Aparte Aparte De estas motos Es un poquito Tedioso Lo que es Montar y desmontar Un motor Resultivo Ya les había comentado En videos anteriores Una de las desgracias Que sufren Este tipo De motocicletas Esta Particular Este modelo R8 Y algunas 250 Es que si Tienen bastante Torque Pero El problema Es que si Les hace falta Una sexta Velocidad Para que alcance A dar el motor Todo lo que es Su potencia Y asimismo Alcanzar Una buena velocidad Sin la necesidad De alcanzar Muy altas Revoluciones Y pues Esto daña Lo que es Nuestro Motor Y les recomiendo Siempre Aceite De calidad Por ahí Hay alguna marca Que muchos Recomiendan Que yo en lo particular Realmente no la recomiendo Mucho Ya después Más adelante Les diré El nombre De este aceite No es Que sea malo El aceite Desafortunadamente Su problema De ese aceite Es que es Para motores De cilindradas Más grandes Ok De alguna forma Le afecta No No es para este Tipo de motores Estos motores Alcanzan Temperaturas Más altas Que las Motos De altas cilindradas Como las 600 En adelante No es que sea malo No es un aceite De muy buena calidad Pero Está hecho Para otro tipo De desempeño Esa es la razón Por la cual No se las recomiendo Mucho amigos A este tipo De motocicletas Ni siquiera El mineral La verdad Es muy Conveniente Opten mejor Por otras marcas Así abiertamente Si les voy a decir Que un aceite Que no recomiendo Pero para nada Se comercializa aquí Porque lo piden Los clientes Porque le han hecho Mucha publicidad Porque pues Ya saben que Hay muchos intereses De por medio Y lo que es el aceite Repsol La verdad Es una porquería No es aceite No es muy pesado Hace que las motos Incluso se sientan Muy muy pesados Entonces los recomiendo Para jajar Ok Bueno ya retiramos Lo que fue La bomba El centrifugo Fito el centrifugo Ahorita ya nada más Con lo que es Las pinzas Quitamos lo que es El seguro Omega De este Cloche Del embrague Lo retiramos Y Pues Le continuamos avanzando Ok amigos Bueno pues Vamos a una pausa Y regresamos Muy bien amigos Ya tenemos Aquí abajo Lo que es el motor Ya como pueden apreciar Se desmontó Pues ahora Nos vamos a dar La tarea Desensamblar todo Completamente Para revisar Cuál fue el daño Ya les comenté Que Pues aquí Desafortunadamente No fue el filtro Centrículo Hubiera sido Preferible eso Pero Ahorita Yo me imagino Que el daño Fue en la transmisión Y pues En lo que se le llama El contrapeso Que es esta pieza Que está aquí Ok Vamos a desensamblar Cabeza Vamos a quitar El cilindro Vamos a abrir Todo lo que es El cárter principal Que es esto De igual forma Vamos a retirar Lo que es nuestro Esta tapa Del estator Y pues Vamos a Abrir Completamente Este motor Bueno Ya les Daremos Los avances Recuerden Apóyennos Síganos En nuestros canales Ya En Tik Tok En Youtube Facebook Y ya Próximamente En Instagram Vamos a estar Subiendo también Lo que es Contenido Bueno Mandamos un abrazo Un saludo A todos aquellos Que nos Apoyan Y pues Somos sus amigos De Arturbo Y Seguimos rodando Pues bien Una vez más Regresando amigos Para Compartirles Que pues Esta motocicleta El daño Que tenía Miren Vean Como se deshizo El pistón Completamente Dañado Pues Vamos a tener Que reemplazar Tal vez Lo que es El cilindro Completo Vamos a retirar Lo que es Completamente El cilindro Este daño Si fue causado Por Un bajo nivel De aceite Pero También Al mismo tiempo Como les haya Compartido Pudo haber sido Alguna pieza De adentro La que Daño Esto Está muy atorado Perdón Por el ruido De los camiones Pero Como les comenté Todo es por el progreso Para Para Quearle Con algo Que si Está Muy Muy Apretado Vamos a seguir Vamos a seguir Ahí está Ahí está vamos a palantear un poquito dañado completamente este pistón se deshizo totalmente como les comenté si alcanzan bastante revolución estas motos porque es motor 250 aunque no es muy potente exageradamente pero le hace falta una sexta les recomiendo no revolucionar más de lo necesario si te puede dar hasta reales como 100 km por hora no te da lo que aparentemente te marca que supuestamente son 130 120 km por hora pero ya 110 que te alcance a dar ya es una velocidad considerable amigos y pues al no estar preparadas con una sexta velocidad pues si les genera estos daños les repito no es que el motor sea malo no el detalle es que si le falta todavía una velocidad más para que liberara más torque es que está bien apagado ahi está listo vamos a ver que limpia muy bien si huele completamente ha quemado esto fue un daño raro realmente jugando más la obra ya está casi afuera vean por aquí abajo les muestro como está completamente deshecho lo que es nuestro pistón vean, roto completamente entonces pues obviamente hubo una completa fuga de compresión aquí están todavía residuos de anillos y pues fue lo que golpeó y lo que nos comentaba el cliente que provocó un ruido muy fuerte afortunadamente el cigüeñal se siente bien si tenemos que desarmar completamente para sacar todo lo que son los residuos vamos a empacar la máquina completa vamos a limpiar todo lo que es el la parte interna del motor y revisar lo que es el este esta pieza que se le llama este contrapeso ayuda un poco a impulsar el motor para que su este desempeño sea más suave y pues dar un poquito más de velocidad yo creo que vamos a tener que cambiar el clutch las pastas porque si huele mucho a quemado entonces este este daño fue generado por el aceite y lubricante también que le pudieran haber puesto a veces no es tan recomendable un aceite muy delgado o semisintético o sintético ya que con la temperatura pues deja de lubricar y pues genera este tipo de daños pero bueno ya mañana les damos los avances ahorita vamos a alzar lo que ya es la pieza vamos a desarmar el día de mañana y pues les seguimos compartiendo con ellos les damos saludos y y y y y y